En este programa sabe que no ha salido defraudada al estar escuchando todo lo que está viendo. Lo mismo en Estados Unidos, en México, en Europa, la banda El Recodo está demostrando que es, y ha demostrado, mejor dicho, que es la banda del nuevo milenio. Y para ustedes uno de sus éxitos, lo más reciente. Y ahí les va, pena tras pena y es tele con la banda El Recodo de Don Cruz y Zárraga. Pena tras pena. A ver, yo quisiera saber si la gente que se encuentra esta noche se sabe esta canción. ¿Se la saben? ¿Nos acompañan a cantarla? Ahí les va. Pena tras pena. 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 Pero la quiero, con toda la alma, como arrancarla de mi corazón. Pongo tierra de por medio Pues si me quedo, no me vas a ver llorar Si estoy cansado, no me esperaré la muerte Porque no quiero ni a la vida sin tu amor Diosito santo, que Dios me sabe La miel amarga de tu traición Pero la quiero con todo el alma Como arrancarla de mi corazón Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas En los escenarios más importantes Sí, 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 qué buena onda Es el jefe de la onda grupera Jesús Soltero ¡Gracias por ver el video! Gracias.